www.antenadelosandes.com.co Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Muy buenos días, hoy sábado 31 de marzo, un día más, estamos en Semana Santa, hoy será el recogimiento todavía, Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes en esta hora del sábado, un buen día para todos, muy especial saludo. Ricardo Mora, buenos días. Muy buenos días, hoy quiero saludar a todas las personas que nos escuchan, pero en especial quiero saludar a dos niños, a dos menores que están en la vía a la Florida, en la bananera. Estos dos niños, el día sábado, presenciaron el asesinato de su señora madre, en manos de su padre, un hombre que viaja desde Bogotá, específicamente a matar a su esposa, y ahí en la bananera, su esposa estaba estudiando costura y termina asesinada en el parque de la bananera de tres puñaladas. Es una cosa monstruosa y como siempre le digo a las personas que nos escuchan, si usted tiene una hermana, una hija, le voy a decir los perfiles más peligrosos en el eje cafetero de asesinos de mujeres, policías, expolicías, militares, exmilitares, médicos y gerentes. Quiero que tengamos eso en mente, no es venir a hablar, no es decir palabras bonitas, es practicar lo que se predica. Y aquí les digo a todas las mujeres que son atacadas y vulneradas, que el golpe más bajito se lo den en la cabeza, con la olla pitadora ojalá, un martillo, lo que sea, defiéndase por Dios. Bueno, don William Restrepo, muy buenos días. Don William. Don William. Don William. Bueno, don William, se nos fue don William por ahora, pero vamos a intentar comunicarnos con la gente de Mocoa. A ver qué nos dicen ellos respecto a lo que está pasando en esa ciudad de Colombia. De todas maneras, Calvafeo, pues la situación, hemos estado aquí en una semana de recogimiento, de reflexión. Ojalá la gente haya reflexionado bien. Ramón Apraez, muy buenos días. Ramón Apraez, muy buenos días. Sí, señor, buenos días. Bueno, Ramón, cuéntenos qué es lo que está pasando en Mocoa y el plantón del próximo 2 de abril, y qué es lo que está pasando realmente en Mocoa, porque el gobierno nacional cuenta una cosa y la sociedad civil está contando otra. Sí, señor, de parte de la Veduría Ciudadana para la reconstrucción de Mocoa, hoy, hoy, 31, vamos a realizar un plantón. A las 2 de la tarde, la comunidad de Mocoa, toda se va a concentrar en el Parque General Santander, con toda la gente, la sociedad civil principalmente, porque las instituciones están como enseguecidas, están maniatadas, están muy pasivas. No quieren reaccionar a la solicitud que la comunidad venimos haciendo, con los hallazgos encontrados, con las irregularidades, con una construcción de Mocoa, con una reconstrucción que no avanza. No avanza porque todo sigue siendo direccionado e impuesto. Es una imposición de proyectos y de recursos y de inversiones del gobierno nacional. No han querido trasladar ni un solo peso al gobierno local, que es el ejecutor de la reconstrucción de Mocoa. No son la unidad nacional de la gestión del riesgo. Hemos ya denunciado varias irregularidades ante los entes de control y hoy, que es, digamos, en la víspera, el aniversario, unas horas antes, vamos a estar reunidos. Hay una marcha desde las 12 del día a las 12, una concentración en el Parque General Santander y va a ser un llamado a la injusticia, por la cual se administran los recursos para los tecnificados y la reconstrucción de Mocoa. Bueno, Ramón, una pregunta, pero dice el señor Carlos Iván Márquez de la compra de unos lotes de la gran inversión que se ha hecho en Mocoa. ¿Qué es lo que ustedes tienen para decir respecto a lo que está pasando allá? Inicialmente, mire, se compraron tres hectáreas en una zona suburbana, de proyección suburbana, se la compraron con el proceso de la expropiación, casi que obligado a los propietarios a vender y así podría ser, pero es una compra demasiado absurda, subvalorada, porque son 1.907 millones en este sitio, o sea, 634 millones de pesos por hectárea, cuando los avalúos arrojan 100 mil pesos en el avalúo catastral la hectárea. Entonces, no entendemos por qué el IGAC, avalado por la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo, invierte tal cantidad de dinero, subvalorando todos los precios, creando, mejor dicho, un caos en el costo de la propiedad raíz. Ya denunciamos, ya denunciamos ante los entes de control, la Contraloría, hace ocho meses denunciamos y en estos días sale la información de la auditoría y creemos, estamos seguros buscando información que en ese sitio, oígame muy bien, que en ese sitio destruyeron un humedal, un humedal que era de conservación, de protección ambiental, que el Ministerio conocía de ese proceso y la entidad de Corpo Amazonía también, pero no quisieron, la Unidad de Riesgo apartó, hizo a un lado los estudios que tenía la Corpo Amazonía y el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, alguna pregunta le va a hacer Ricardo Mora. Ramón, muy buenos días. Quiero que vuelva a repetir ahorita, cuando le termine la pregunta, la hora y el sitio del plantón. Y quería preguntarle sobre esos tales dirigentes del Putumayo, en especial sobre la señora Soy Sorrel Aroca, que se supone que es una de las del negociado de Mocoa. Cuéntenos, ¿qué es lo que ella se lleva de ese negociado? A ver, la pregunta está... Hay un eco ahí que no te escucha la pregunta específica. ¿Qué parte de esa tajada se lleva la señora Soy Sorrel Aroca? A ver, vuelvo y te digo, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Riesgo, ha concentrado, a través del señor Iván Márquez, todos los recursos, inclusive los recursos exclusivos de los damnificados, que fueron las donaciones nacionales e internacionales. Eso no lo ha sido manejado ni por el Gobierno local, ni mucho menos tenemos conocimiento que ha sido manejado por la gobernadora. Porque el ejecutor debería ser exactamente el Gobierno local, el municipio de Mocoa, con toda la participación ciudadana. Los actuales mandatarios entiendo que la gobernadora se está haciendo investigada, pero por la parte, pronto, de omisión de la información que se tenía antes sobre el desastre que podría ocurrir y se podría haber mitigado con una sola información, o con una construcción de obras de alertas temprana, antes de la avalancha. Ellas recién, tenemos noticias en estos días de que la inversión que va a hacer la gobernación todavía no está fijo de regalías, van a superar los 15 mil millones, pero hasta el momento sí nos extraña, sí nos extraña a esta desgracia ciudadana y a la comunidad, el silencio, la pasividad, la pasividad que tiene el señor alcalde y la señora gobernadora, donde no llaman a la comunidad para que paremos este proceso y lo redireccionemos. Tenemos que ser los habitantes con nuestra cultura, con nuestros conocimientos locales que podamos reconstruir a Mocoa. Ramón, la otra pregunta es, el gobierno nacional va a entregar 100 casas, ¿qué es lo que están ustedes exigiendo con las nuevas viviendas que están ofreciendo y en el sitio donde no es, según ustedes, de esas nuevas viviendas en Mocoa? Aquí ya se están descubriendo, mira, las irregularidades que nosotros venimos haciendo hace aproximadamente 8 meses atrás, ¿sí? Las primeras 100 casas del proyecto contratado de las 300 solo se han demorado, imagínate, casi un año en querer entregar 100 viviendas con todos los servicios públicos en un sistema constructivo que se supone era acelerado y trabajos más eficientes y eficaces, pero realmente nosotros el día de ayer y en que ayer estuvimos sobre la obra, mirando, haciendo observatorios, no nos dejaron entrar al interno del proyecto de construcción de las primeras 100 viviendas, pero sí logramos llamar afuera el proyecto al director de obra y al interventor de la firma MTB y a ellos se les preguntó y coincidimos y estamos seguros que solo va a ser una entrega protocolaria, faltan muchas obras de urbanismo, no hay vías pavimentadas, falta conectar a las viviendas en los servicios públicos como el de gas y otros servicios públicos, ¿sí? Puede haber problemas en la disposición final de alcantarillado, no hay un estudio que diga que ese alcantarillado actual que afectaría a los barrios bajos como el barrio Libertador y otros barrios y unas quebradas, la disposición final de ese 100 viviendas y las demás que vienen está siendo dirigida a las quebradas y a los ríos. También descubrimos y estamos buscando la información documental que donde están ahorita las 100 primeras viviendas en el centro de esa área de las 3 hectáreas era un humedal que debió haber sido protegido y esto coincide porque para construir 100 viviendas de ese tipo de construcción prefabricado tuvieron que bajarse taludes de tierra de 5 hasta 8 metros y en lo mínimo de extensión de 3 metros de altura para poder cimentar o poder colocar esas viviendas que son a la vez livianas, pero se tiraron todo el proceso de protección que había ahí como son unos bosques agroforestales y uno y un humedal especialmente. Bueno, Carlos, ¿alguna pregunta? No, yo anoche muy buenos días un especial saludo anoche en Noticias Uno anoche en Noticias Uno vi la nota ya la había venido escuchando desde hace muchos días y simplemente decirle a la gente de Mocoa que lo que estamos viviendo es una situación muy grave en materia de corrupción es que la corrupción no ha desaparecido por el hecho de que hayan pasado elecciones no quiere decir que los nuevos elegidos son santos no, los nuevos elegidos la gran mayoría son producto de la gran corrupción del país y la corrupción se hace con el patrimonio público y el patrimonio público son todos los proyectos que en materia de educación salud, infraestructura, gestión de riesgo, lo que las inversiones de las corporaciones autónomas, las inversiones que se hacen en materia de servicios públicos domiciliarios y hoy Mocoa paga las consecuencias de esa gran corrupción administrativa, corrupción que hemos venido denunciando para que sepan todos desde hace mucho tiempo con los famosos fondos de adaptación los fondos de la unidad de gestión nacional del riesgo y otros fondos como otros fondos que ha creado el gobierno nacional que son unidades administrativas con autonomía jurídica, autonomía presupuestal y cuya contratación pública se hace mediante el mecanismo de una gestión o de un sistema especial, o sea, está por fuera de la ley 80, no se somete al estatuto general de contratación pública y se hace simplemente bajo un mecanismo de adjudicación directa. Hoy en Mocoa se debe estar ocurriendo esa situación, situación que hemos venido en Rizaralda también ocurriendo, ha venido ocurriendo con la unidad de gestión nacional del riesgo donde mandan miles de millones de pesos para ser invertidos y al final llegan a las corporaciones autónomas, por ejemplo, como en el caso de la Cárder donde se hace casi una adjudicación directa con obras de dos y tres años que nadie sabe su destino, nadie sabe su fin, nadie sabe cuál es el nivel de inversión o lo que venimos denunciando en este mismo medio sin que hasta el momento hayamos tenido una respuesta efectiva que es del Fondo Nacional de Adaptación de un puente en la Quebrada Limones de la vía que de Pereira a la Virginia a Pía, Pueblo Rico conduce a Quibdó y en donde demostramos de que un puente de más de 5.100 millones de pesos adjudicado de manera directa hoy tiene que ser demolido y todos guardan silencio cómplice, todos se cobijan con la misma estela de la corrupción y hoy Mocoa cuando yo veía anoche en Noticias Uno está sufriendo lo mismo que ha sufrido en el país en muchos de los puntos de la geografía nacional donde suceden riesgos o necesidades apremiantes por solucionar donde al final los intermediarios de la contratación pública que son los mismos políticos con contratistas inescrupulosos y venales y corruptos se están quedando con el patrimonio público sólo queda la gran participación ciudadana sólo queda la denuncia la movilización y por eso desde aquí les damos una voz de apoyo una voz de aliento un aplauso general a todos esos valientes de la sociedad civil que toman en su en su en su se echan al hombro la gran tarea de defender los derechos de los ciudadanos de defender el patrimonio público y que se den situaciones o se den soluciones a los graves problemas como en este caso de mocoa que por falta de una adecuada gestión de riesgo de un plan de ordenamiento territorial bien adecuado de adecuado a las necesidades de riesgo y para mitigar estos solamente se hace con base a la gran corrupción y por lo tanto los invitamos a todos hoy a que tengan la bandera en alto denuncien a nivel nacional la situación y por lo tanto que algunos de los organismos de control tengan la gran voluntad de llegar allí para investigar toda esta cantidad de desaciertos que es por lo que se cubre hoy el territorio nacional desaciertos vuelvo y repito de la gran corrupción con la cual se financian las grandes campañas políticas como las que ven en todos los departamentos donde se invierten miles y miles de millones de pesos y que nadie al final pasa las elecciones ahora ya pasaron elecciones del 11 de marzo y todos como quedaron santos aquí ya en Pereira todos estos dirigentes venales y corruptos que gastaron miles de millones de pesos hoy solamente falta que nos van a dar la comunión hoy en las horas de la tarde en alguna de las iglesias locales Ramón espérame un segundo don William Restrepo buenos días don William buenos días don William buenos días don William buenos días buenos días escucho escucho buenos días buenos días don William hable a ver tenemos tenemos problemas de comunicación verdad sí señor a ver el problema el problema real en Mocoa como lo están expresando ustedes y como lo como lo dicen desde desde Mocoa es que realmente no hay no existe en este momento una una conciencia real sobre el tema de la distribución de los recursos pero es que mire a Mocoa llegó demasiado dinero llegaron más de 37 mil millones de pesos de organizaciones internacionales y de países y toda esa plata se metió en un solo fondo y se revolvió con lo que los colombianos proporcionaron y dieron sin embargo la repartición de esos dineros la utilización de esos dineros no ha sido controlada nadie sabe como como realmente los están haciendo porque las obras que supuestamente están entregando como son las siete famosas casas son casas de interminar y casas que a las cuales las las familias que van a recibir esto después de una ceremonia en la cual existe el presidente santos pues va a ser van a tener que trabajar más para poder terminar donde vivir pero el resto de la población sigue completamente abandonada y es que el tema de Mocoa está siendo manejado directamente por los mismos que manejaron la situación de Armenia en la época del terremoto en la década de los 90 de manera que ese mismo resabio esos mismos vicios se están aplicando en Mocoa como pasa en todos en todas las desagradables e inoportunas tragedias que han ocurrido en el mundo de manera que esta situación de Mocoa es una demostración como dice Carlos Alfaro es una demostración de que la la corrupción sigue siendo el elemento dominante en todo lo que se realiza desde el Estado y al mismo tiempo en la sociedad privada la corrupción permeó penetró en todos los estamentos de la sociedad y del Estado y estamos completamente cubiertos por todos los actos que se realizan tienen que ver con la corrupción eso que llamaban malicia indígena y el ventajismo y la el avivato esos son solamente cositas muy elementales hoy por hoy estamos hablando de una corrupción con con letras mayúsculas y que va incluyendo a a todos por igual y mire hace unos días se dio a conocer el estudio de la organización internacional transparencia y Colombia está ocupando el puesto número 37 entre los países del mundo en ese nivel de transparencia considerando que cero es el más corrupto y cien es el menos corrupto Colombia es 37 y todos muy contentos la Fiscalía General de la Nación no ha tocado todavía a Rizaralda ni al eje cafetero pero uno se pregunta si es que la costa atlántica los corruptos no tienen las conexiones que tienen los del eje cafetero por ejemplo porque aquí todavía no pasa nada porque aquí todavía la Fiscalía no entra de lleno a investigar lo que está ocurriendo no puede olvidarse muchas cosas que ocurren aquí en Rizaralda y que son prácticamente copias o son el reflejo del espejo nacional donde la corrupción es la que maneja todo no podemos pasar por alto el tratamiento que las autoridades nacionales le están dando al aterrizaje y parqueo de aviones privados en el aeropuerto Matecaña en los que seguramente participaron desde el director del aeropuerto que tiene que saber quiénes eran de dónde venían y cuál era el propósito de su viaje hasta las más encontradas autoridades pereidanas en el gobierno nacional departamental y local hay políticos corruptos envueltos en esta operación de los aviones y los 11 que han sido detenidos son apenas la cuota inicial pero ve usted Mocó está abierto Mocó y de una forma descarada a el Estado el gobierno nacional va a inaugurar a entregar las llaves de casos sin terminar y como hemos escuchado el informe desde Mocó no están realizando las obras que necesitan realizar un año después las personas que fueron afectadas la mayoría de ellas están regresando a lo que quedó a lo que quedó después de la avalancha esto es lo que ocurre en este país el campo queremos bueno William entonces vamos a regresar con Ramón Aprae en Mocó y Ramón ya escuchaste a nuestro periodista y al ingeniero Carlos Alfredo Crollway desde aquí desde la red nacional de vedurías y desde aquí de la regional eje cafetero acompañamos todo el proceso pues hemos estado en contacto permanente en comunicación va comunicación viene y estaremos atentos a todo lo que esté sucediendo en Mocó Ramón gracias agradecemos el espacio nosotros las vedurías de Mocó queremos visibilizar y eso es con ustedes con los noticieros nacionales y es una alerta ahorita cumplimos un año de la tragedia y queremos lanzar una alerta no queremos que nos pase lo que sucedió en el 2010 con Gramalote y con esos fondos de adaptación eso no queremos que nos pase ya en Gramalote superan los 700 mil millones de pesos las obras más redireccionadas pero nosotros en Mocó queremos participar como ciudadanos estamos proponiendo un consejo local de participación ciudadana para la reconstrucción de Mocó pero un consejo efectivo con todas las autoridades locales administrativas ambientales y que sean únicamente los supervisores de esta reconstrucción los entes del organismo nacional y nosotros queremos reconstruir nuestra propia Mocó hoy invitamos a toda Colombia para que nos sintonicen nos vean nos visibilicen por las redes por las emisoras como esta para que nos ayuden clamando justicia de poder reconstruir la Mocó que soñamos bueno Ramón esperamos que el plantón el próximo 2 de abril sea es hoy es hoy 31 es hoy 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 es el plantón a las 2 de la tarde sí a las 2 en el parque y es un abre bocas para motivar para sensibilizar a toda Mocó a la comunidad de Mocó a los damnificados especialmente que en la espera del presidente queremos firmar una solicitud de audiencia de 500 500 firmas por lo menos hoy para recibir o más firmas para que él nos atienda y escuche ojalá que al presidente no le estén tapando los ojos y haciéndole creer cosas que no son nosotros vamos a hacer petición especial al presidente ahora el 2 al 4 de abril que dicen que él va a estar entonces queremos pedirle audiencia pública a él directamente y proponerle la reconstrucción de la Mocó que soñamos bueno Ramón ha sido muy grato para nosotros tu comunicación y estaremos atentos a lo que sigue sucediendo en Mocó y a lo que me preguntó Franceli dile que la ley 850 la ley de de veeduría ciudadana que la revisen muy bien que ahí está todo lo que requieren para hacer la veeduría como la están haciendo hoy en Mocó sí señor así hemos nos hemos estado capacitando gracias por su apoyo bueno pues un abrazo para todos bueno yo quería quiero quiero tocar un tema no un tema que es el siguiente y que me da viene como anillo al dedo como dice el dicho popular que es que el próximo jueves a las 8 y media de la mañana se va a celebrar una audiencia pública por parte de la de las directivas de la corporación autónoma regional de Risaralda para dar los informes de la vigencia 2017 quiero expresar lo siguiente en el día de ayer me puse a hacer un recuento para yo no sé me está escuchando mi querido William al otro lado de la línea hice una un análisis de una información que logré de la corporación autónoma regional de Risaralda que son de todas las resoluciones que tienen que ver con autorizaciones de vertimentos con ocupación de zonas de protección con ocupación y todo lo que tiene que ver con ampliación de de uso del suelo todo lo que tiene que ver lo que expresa la carta y se queda uno aterrado la falta de control sobre esas resoluciones resoluciones que solamente firma un funcionario de la corporación autónoma regional y donde están involucrados derechos fundamentales de los ciudadanos en materia del espacio público pero también están involucrados todas las protecciones de todas las zonas de protección de las quebradas y los ríos nuestros entonces allí me encuentro una sartal de resoluciones expedidas en dos quebradas sobre todo en dos quebradas en las zonas altas y en las zonas de protección en las zonas de la fría en las zonas de frailes en la quebrada frailes la cima donde se ha permitido en Molinos Santa Isabel la quebrada dos quebradas en la zona de la variante la romeria el pollo donde se han permitido utilización o ocupación de zonas de quebrada porque se ha limitado escasamente a 15 metros en alguna y a 6 metros en otra la zona de protección que va en contravía de las resoluciones o del decreto nacional del código nacional de recursos naturales que dice que es al menos 30 metros al menos 30 metros al lado y lado de las quebradas de los ríos quebradas y de las zonas de cauce permanentes o intermitentes entonces son dos quebradas y en Pereira se da el caso de que se autoriza sobre los intermitentes los intermitentes donde no hay agua permanente sino que son zonas donde se recogen las aguas solo en el invierno solo en el invierno cuando hay cuando hay se sobrepasa en algunas otras en algunas zonas esas zonas o esas áreas o esos surcos sirven de conducción de aguas y de zonas de protección y se permiten la ocupación y uno ve ocupación permanente y que es lo que se hace debajo de eso se puede llenar y se hace un famoso filtro francés que es meter por debajo un tubo con material recubierto con una lona donde allí supuestamente corren las aguas y ese hace ocupación entonces yo diría una cosa cuán importante sería que los ciudadanos asistieramos el jueves a la corporación autónoma a decir que nos dieran una información de todo eso que se pongan a dar sobre el tablero la mayor parte de las resoluciones y se explique cómo se ha permitido todo eso lo que ha pasado en Pereira con la quebrada de la dulcera o es que no ha pasado nada y la quebrada de la dulcera hoy en situación de riesgo y tevidamente ocupada y ya donde los juzgados están actuando qué pasa con la corporación y cuál es la responsabilidad de la corporación cuando la Procuraduría General de la Nación ya demandó el acuerdo 20 y el acuerdo 28 violatorio de principios legales en materia de las zonas de protección de los ríos y quebradas nuestras de los humedales y de las zonas de protección y de las zonas forestales aquí se han permitido lo que la ley no la que la ley prohíbe que es por ejemplo ocupación de zonas de protección donde haya más del 100% de pendiente y aquí es normal que en pendientes altas uno vea construcciones de edificios y de zonas de esto entonces qué está pasando nos van a llevar a la gente nuevamente a la misma farsa a lo que ha pasado hoy en Mocoa que llegan con el presidente de la república llegan con todo el séquito con todas las avanzadas en materia de protección sacan a la gente dejan únicamente a los que ya están planillados que no van a ir a preguntar que van a ir a aplaudir que van a ir a hacer fuerza para que todo salga bien que después los pasan a manteles y aquí no va a pasar nada yo diría que está en manos de la sociedad asistir al próximo B sobre todo en Dos Quebradas y Pereira donde ha habido tantos daños ya demostrados donde hoy está demandada el plan de ordenamiento varios artículos que permiten en el caso de Pereira con la anuencia de la corporación autónoma regional que zonas de protección al lado de las quebradas se puedan limitar hasta los 6 metros o hasta los 15 y eso se lo imaginó 100 porque eso es una eso es dentro de lo que ha sido la corporación que la corporación sabe que tiene mucho poder sobre el suelo hay por parte de urbanizadores inescrupulosos la utilización de más espacio de más suelo darle mayor ocupación mayor índice de mayores índices de construcción y por lo tanto sacarle mayor rentabilidad económica y esa rentabilidad genera ganancias altísimas ganancias ganancias que al final si no hay elementos de control se genera una gran corrupción que es lo que se ha generado desde la corporación entonces están todos avisados el próximo jueves a las 8 y media de la mañana rendición de cuentas audiencia pública vigencia 2017 corporación autónoma regional es la necesidad de que tienen todos de ir los que están afectados por eso los que creen que nuestra tarea es defender la zona de protección del medio ambiente debemos asistir para que no sea otra pantomima más que las que están acostumbrados que llegan a la prensa llevan a la gente les cuentan una verdad media y todos salen aplaudir al día siguiente o inmediatamente diciendo que todo está muy bien Ricardo si Jorge Carlos Don William Armando a mí me parece muy grave que la gente no se movilice y veo que lo que quieren hacer en Mocoa es lo que nosotros le decimos a la gente en el eje cafetero siempre que haga que se movilice yo creo que el llamado de Carlos Alfredo es muy válido y más válido cuando hemos vivenciado ya en muchas ocasiones los desastres o sea hay zonas de los quebradas por el lago La Pradera y me puede corregir Jorge en las que hay guaduales y cuando eso empieza a llover eso se vuelve una inundación eso hay una vía por cerca del único eso es antes de la vía de los molinos si no me equivoco y eso cuando llueve eso se inunda eso parece una piscina o sea eso es una constante y la gente Se tomaron la zona de protección y ahogaron la quebrada donde hacen urbanismo las zonas de protección las utilizan las pavimentan los bosques acabados los guaduales acabados las aguas corren a un mayor caudal llegan a unas zonas completamente restringidas donde las han ahogado las secciones las áreas efectivas se han venido a la mitad o a menos para poder ocupar los cauces y las zonas de protección las zonas de amortiguación y vienen las grandes tragedias las grandes decisiones lo que uno ve todos los días pero todos los días lo vemos no en dos quebradas lo ve uno en Medellín en Medellín sí que se ve eso la situación que se está viviendo con las ocupaciones que ha generado tantas tragedias construcciones malas construcciones eso es otro tema por ejemplo que hay que tratar acá ahora que está pasando lo de Medellín con el ESPE y con los demás edificios uno ve en dos quebradas edificios ya altísimos y uno diría uno pregunta ¿quién controla? ¿quién está controlando sus estudios? ¿qué personal? no solamente las curadurías están actuando debidamente ¿quién es el personal idóneo para poder controlar y hacerle seguimiento a los estudios y diseños que tienen que ver con esos grandes edificios torres de 20 25 pisos ya? ¿se han hecho por parte de las autoridades locales seguimiento al control sobre esas obras que los concretos estén de la calidad que se exigen que los aceros que las modalidades de construcción porque lo que está ocurriendo en Medellín lo que ocurrió el sábado con un edificio que estaban repotenciando porque estaba mal construido donde ya empezó a traquear y donde uno ve ya y sacando centenares de familias hacia afuera perdiendo sus sus haberes vendiendo su patrimonio y apartamentos no costosos no baratos no apartamentos costosísimos de apartamentos de 200 300 millones 400 millones de pesos y ahí sí ninguna autoridad aparece ahí sí son los dueños los responsables ahí ya son las unidades privadas quien deben empezar a generar las condiciones y los recursos para enfrentar esas tragedias yo me pregunto en Dos Quebradas se está haciendo seguimiento alguien puede respondernos cuál es la oficina de control físico que tenga profesionales idóneos y responsables que hayan ido a todas esas unidades a los grandes edificios que se construyen ahora en zonas de heladera las fundaciones responden verdaderamente a los suelos hay una estudio ahí está actualizado la microzonificación sísmica en Dos Quebradas esas preguntas quién nos las responde está la ciudadanía dispuesta a que siga ocurriendo eso sin que nadie responda eso es parte de lo que es gestión de riesgo gestión de riesgo ya la naturaleza nos ha mostrado en 95 y 99 las grandes tragedias ya hemos vivido eso ya tenemos las normas tenemos los códigos tenemos la experiencia pero eso verdaderamente se está se está aplicando o es simplemente un discurso solamente la ley solamente el librito de código con la de eso pero al final las obras a las obras si realmente corresponden a lo que verdaderamente la norma los códigos de simoresistencia están exigiendo cuando funcionarios en Dos Quebradas le dicen a uno son tan poquito que le dicen a uno don Jorge es que aquí hay que aprovechar el cuarto de obra y el cuarto de obra lo aprovechan muchos funcionarios que ni siquiera atienden en la oficina sino que se van a los centros comerciales y a las cafeterías a atender a los que son los constructores porque así son le corren son los correveidiles del tipo que atropella ellos son los correveidiles mientras que un agente humilde no puede hacer nada y el problema no es ese se vaya a Repafrailes ahora en la vía a Japón Frailes en Dos Quebradas que fui y miré por casualidad una casa a 43 metros cuadrados por 105 millones de pesos donde le cabe esa plata a eso en Dos Quebradas pero eso es un juego que más adelante lo vamos a hablar de eso respecto a lo que está sucediendo entonces nosotros ¿hacia dónde vamos? hacia como dice la canción Señor mientras tus plantas Nazarena suben hacia la cumbre del Calvario yo también yo también cabizbajo y sanitario voy subiendo a la cumbre de mis penas o para redimir los pecadores cargado con la cruz mártir divino con la cruz mártir divino ahora preguntamos ¿cuáles son los caifás modernos? porque hay muchos muchos los que aprovechan el poder para atropellar a los demás pudimos ver esta semana y de reflexión nuestros gobiernos algunos programas de televisión donde muestran a la caifás el jefe el jefe de la de la de la pandilla de la pandilla unido con Pilatos las negociaciones que hacían cómo le pagaban al tipo o sea lo que pasa hoy es exactamente igual yo no sé cómo algunos amigos míos dicen que cómo vamos a cambiar esto no cambia nunca eso mientras la sociedad siga en lo mismo francachela y comilona porque así es este pueblo francachela y comilona se les olvida la vida viven momentos allá también estuve viendo gente haciendo montonera en las famosas profesiones hombre hay derecho a eso pero hay derecho es a reflexionar por la vida pero escuché un cura también echándose un discurso contra toda esta clase de dirigente de cómo ha sido esto cuando tumbaron a Rojas Pinilla y después cuando volvió Rojas Pinilla que decían que era comunista aquí le dicen comunista a todo el que quiere que no sea parte del establecimiento aquí comunista es todo el que no les gusta a los de siempre a los de siempre por eso desde aquí quiero decirle a mucha gente yo no soy ni izquierda ni derecha ni me subo ni me bajo ni me quedo en el palo como bajarlo pero yo digo lo siguiente hay que mirar a Caifás y cuántos Caifás modernos tenemos hoy no quieren perder nunca el poder y hacen lo que sea atropellan al que sea hacen lo que sea para evitar caer en desgracia ese es el problema de esta mal llamada clase de dirigente problema de la sociedad que no asumimos lo que está sucediendo William por donde se mire la semana santa ha servido para meditar y darte cuenta que esta malicia indígena el avistamiento de los colombianos no es más que la prolongación genética de la barbarie la trampa la traición el engaño y la mentira como dice el poeta nada es verdad nada es mentira todo es del color del cristal con que se mire es reconocer que los corruptos tienen una fuerza al margen de la realidad nacional mientras nosotros del pueblo tenemos una voluntad que no pasaría un test de fortaleza nos flagelamos durante la semana de la pasión pero el resto del año nos permitimos a los corruptos a hacerlo a ellos mismos pero los corruptos que se desenvuelven en todos los ambientes y causando los daños que estamos sufriendo están amparados según ellos por palabras y frases como esta como la que utiliza por ejemplo el saludo de la policía nacional Dios y patria pero nosotros olvidamos al primero y vendimos la segunda como cambiar el chip de los colombianos como fortalecer los valores primarios del del ciudadano y recobrar la razón y el respeto por los demás oiga entre todo esto yo pienso que la educación nos va a proporcionar los elementos necesarios para rescatar la nueva generación y no dejarla acompañar como usted dice ya aquí por esa generación ya no hay nada que hacer para que por medio de la educación rompamos las cadenas de la corrupción nos liberemos de la esclavitud moderna a la que nos han sometido sin darnos cuenta la educación es el camino el único para combatir la corrupción porque el conocimiento nos alienta y refuerza la esperanza de vivir mejor respetando el derecho de los demás porque cito el colapso de la educación es el colapso de la nación y esta es la tarea de todos los colombianos y la semana santa que ya termina pues nos ha dado la oportunidad o el espacio para reflexionar un poco y medir con la vara real la situación en la cual vive el país no solamente la situación en la que vive el país sino lo que nosotros estamos haciendo para remediar esa situación yo creo que es muy poco lo que esta generación está haciendo realmente por enfrentar la gravedad de una situación que nos ha llevado a ser el número 37 en transparencia en honradez en el mundo cuando contamos que cero es la peor y cien es lo medianamente regular así que reflexionamos todos posiblemente la mayoría estaban en fincas y viajando y paseando pero ni pensando en la patria ni tampoco pensando en el recogimiento que indica la celebración de la semana santa yo creo que perdimos otra vez perdimos el año en la semana en la cual tuvo la oportunidad de pensar un momentico y yo que estoy haciendo aquí porque no hago algo al menos siendo honesto y honrado uno mismo para poder extender esa honradez y esa limpieza y esa rectitud hacia los demás y tratar de contaminarlos a ellos al resto de los de los grupos sociales contaminarlos de un poco de honradez y de seriedad y de respeto cosa que hemos perdido por completo en esta sociedad no le parece pero yo tengo una pero verdad Ricardo que era lo que planteabas pues yo no comparto toda la parte de la educación porque la parte de la educación es una cuestión que hoy en día y las últimas votaciones no lo han demostrado esto no se trata de raciocinar vemos que hoy en día lo que más vale es manipular y se meten esos cuentos de que nos vamos a volver Venezuela Colombia es soberana y esto lo hemos destruido nosotros solitos no hemos necesitado traer a nadie para acabar con nuestro país esto lo hemos hecho solitos escuchar a un candidato presidencial y decir que quiere hacer fracking y que quiere hacer mayor explotación petrolera y montar eso como el caballito de batalla y mientras estamos vivenciando los peores desastres cuando no tenemos como ya lo dijo el ingeniero Carlos Alfredo y el mismo William y Jorge no hay ningún plan de prevención de riesgos y nos siguen metiendo ese tal miedo ese tal odio yo digo una cosa es que esto no es montarnos en una guerra la guerra ya la vivimos 50 años esto no se gana con guerras con meterle más sangre a eso si fuera que fueran los hijos de Uribe los que fueran a pelear pues vaya y venga ojalá mejor dicho me regalaba yo me iba yo otra vez a prestar servicio militar si mandaran una porquería de esas allá pero nosotros que somos los que tenemos que pelear los que tenemos que portar las armas del estado y ellos son los que se sientan amanteles a negociar todo y vender todo como lo repito nosotros no nos vamos a volver a volver Venezuela jamás ya estamos convertidos nosotros estamos eso no tiene que ir usted a Venezuela para ver la pobreza la pobreza está en Pereira en dos quebradas los candidatos que les gusta viajar a otros países a tomarse fotos yo los invito a que vayan a la avenida del ferrocarril con el puente de la novena y la décima donde vean la minucia de la destrucción del ser humano yo cada vez que recorro Pereira y dos quebradas me encuentro gente inyectándose heroína yo no sé si es que yo ando por unas partes muy malas o qué pero le cuento que solo veo gente inyectándose heroína a plena luz del día tengo varias fotos en mi celular el paciente ni se inmuta cuando yo le tomo la foto está en otro planeta y ahora nos ven nos vienen a decir que los que han destruido esto por 16 años quieren continuar otros 4 años destruyéndonos es que esto no se creó de un día para otro pero Jorge la destrucción del planeta no se hace en un día la destrucción del medio ambiente no se hace en un día esto es una pandilla un cartel que como lo existe en el cartel de la salud en el cartel de los contratistas esto es un cartel que nos está carcomiendo y esa destrucción social es cada vez mayor yo me aterro en la gente que no es capaz de ver eso miren son 20 años a los que nos vamos a enfrentar a lo mismo todos son unos títeres unos muñequitos que viajan en una maleta y el cargador de la maleta se llama Uribe y el muñequito que va metido en la maleta el que hace el que hace la voz es Uribe y seguimos en lo mismo y cuando vemos a Duque Duque trabajó con Uribe y trabajó con el señor Santos y nos quieren meter el salvador el mismo que nos ha dado 16 años madera Gustavo Carlos Alfredo yo quería tocar un tema que me parece que es interesante acá que no tiene que ver con nosotros de alguna manera pero si nos toca resulta que al ver uno esto lo de Mocoa y ver lo que está pasando en el país Gramalote y en toda la geografía nacional lo de Lizama el pozo también hay que mirar todo lo que está pasando las desgracias del país un país acabándose acabándose destruyendo toda la naturaleza lo que estamos viviendo en toda la geografía nacional entonces yo diría una cosa resulta que el pasado 2 de marzo estuve en el Consejo Unipal rindiendo una información o informe de labores el señor gerente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira como el informe me llegó con unos días antes me puse a la tarea de leerlo y me encontré dos páginas del informe que tenían que ver con un proyecto que desarrolla desde 2010 la empresa Aguas y Aguas de Pereira un convenio firmado a través de un mecanismo de selección de un concurso de méritos en donde supuestamente Aguas y Aguas participó con las empresas públicas de Medellín y era una gerencia del proyecto todos por el Chocó Pacífico que es unos recursos que en su momento fueron aportados así 25 millones de euros por parte del gobierno español que eran alrededor de unos 75 mil 76 mil millones de pesos del 2010 más 30 mil millones de pesos que aportaba el gobierno nacional de estos fondos que tienen que ver de gestión del riesgo y de esas cosas o sea que eso da una cifra de 105 mil millones de pesos en el año 2010 y era un convenio para qué para gerenciar los proyectos en al menos 13 municipios del Chocó y con el fin de ejecutar primero unas fases una primera fase era generar una una actuación empresarial de las empresas que administran los servicios públicos domiciliarios de la zona o sea de fortalecerlas institucionalmente capacitarlas o sea darles capacidad y metodología para manejar o sea que usted tenga un sistema pero antes de hacer el sistema decirle no primero cómo lo va a manejar cómo lo va a administrar cómo lo va a operar cómo lo va a mantener entonces vamos a a generar una infraestructura desde el punto de vista administrativa capacitación y todo lo segundo definir cuáles eran las necesidades de cada municipio con más en eso hacer los estudios y ejecutar las obras llevan ocho años y resulta que la situación es calamitosa las obras no se ven hay municipios que tienen entonces que tienen problema entonces yo me teme el trabajo de buscar un amigo y decirle hombre denme nombres y celulares de personas del Chocó que estén en esos municipios que sean líderes sociales para yo llamarlos y comencé a llamarlos uno a uno a uno seis o siete en varios municipios del Chocó en varios municipios Tadó Ismina el Bajo San Juan lo que está hacia la costa del Pacífico Capurganá Bahía Solano todos ellos y en todos me encontré una situación no estamos satisfechos no recibimos agua en las casas no están las obras completas hay corrupción en fin una queja y resulta que el gerente decía en el informe que todo estaba a las mil maravillas que eso ya está para terminar y resulta que la realidad es otra y me he encontrado entre el 2 de marzo y la fecha óigase bien de que mi celular me llaman ya líderes sociales de todos sus municipios el día el pasado miércoles me llamaron de Ismina a las 7 y 6 minutos de la mañana había recién colgué de haber hablado aquí en la antena de los Andes y me sonó de Ismina estoy hablando hasta las 8 y 2 minutos en un programa de una emisora de Ismina con una cantidad de líderes sociales y de personas en donde empezaron a comunicarse con poblaciones vecinas todos óigase bien Jorge Ricardo y lo que nos escuchan todos rechazando el programa del Choco Pacífico todos a la espera de que yo le solicité al viceministro del Agua Potable una reunión para que en su despacho nos informe el estado de ese proyecto porque ese proyecto tiene unas connotaciones no solamente el incumplimiento de un objeto contractual de aguas y aguas para con el gobierno nacional y de ejecutar unas obras que no se han ejecutado que tienen graves problemas sino que a su vez el gobierno español también viene reclamando de que ese proyecto no se ha ejecutado y que por lo tanto se dé la se dé la la liquidación del contrato y se regrese el dinero y eso tendría que pagarlo Aguas y Aguas de Pereira o sea que el patrimonio de nosotros de la empresa está ahí al libre al juego de la corruptela local corruptela que han pasado ya los gobiernos de María Isma Noreña gerente de Aguas de Diego Barragán y del actual Francisco Valencia y que no le hablan la verdad a la ciudad de que es lo que está pasando con ese proyecto y encontré ahí una serie de hechos que me llaman a pensar de que no hay respeto por lo público definitivamente de que entran a saco roto a donde ven un dinero y a través de mecanismos torticeros y mecanismos corruptos empiezan a generar contrato aquí contrato allá este para el amigo este para el otro ya aparecen por ejemplo personas que eran presidentes de consejos municipales llamaron ese día el miércoles a la noticiero de municipios cercanos de un municipio no me acuerdo tengo por ahí anotado en el cuaderno donde dijo nosotros aquí al final no quisimos recibir plata porque sabíamos de lo que nos iban a venir nos iban a venir a enredar a utilizar a utilizarnos a mentirnos que es lo que le está pasando a la gente decirle a todos mire y verá que esto por donde uno levanta la sábana esto no sale sino pus y sale todo es maloliente porque hemos permitido que los mismos con las mismas nos sigan mintiendo son los de ahora es que el proyecto de chocó pacífico es del 2010 hace 8 años apenas llegaba a santos o sea que esto venía de atrás toda una estrategia de ir a invertir siempre con el mecanismo de mirar más adelante que lucro le saco a eso que partida le saco a eso que ventaja le saco no como solucionar los problemas aquí no estamos por solucionar los problemas aquí estamos es que le puedo sacar a esto si yo hago esto que pasa en el caso por ejemplo voy a para ir terminando en el caso del app del aeropuerto matecaña que nos han dicho del cierre financiero ricardo nada eso no tiene nada no y y en el caso del app del aeropuerto matecaña es de lo más extraño que yo haya mirado en documentos les cuento una cosa Carlos Alfredo y a los que nos escuchan el problema es tan inmenso que nos dan un contrato con una empresa que tiene el banco es de las islas Caimán y habla de que eso se resuelve en esos estrados eso es lo bueno de lo que yo decía en el programa pasado es saber los términos de negociación cuando yo digo términos de negociación yo digo donde se dirimen los conflictos que se tengan y nos ponen una cosa en las islas Caimán y otra gente en Brasil o sea que mire y verá no hay cierre financiero eso es una app que está cuadrada se está hablando desde el 2013 con Enrique Vásquez llevamos cinco años para hacer unas obras de modernización en cinco años ni siquiera hemos arrancado y nos mostraron que la app era lo mejor que la llegada del capital privado que esto iba a ser una berraquera que eso no 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 que los aviones se iban a aterrizar en una en una encima del edificio que eso iba a ser lo mejor y no hemos hecho nada cinco años donde el aeropuerto viene produciendo plata ¿dónde está esa plata? ¿dónde están esos recursos? en cinco años podríamos haber tenido ya la mitad del edificio hecho con recursos propios sin haber privatizado sin haber traído a los señores de CS Construcciones que están involucrados con Odebrecht en corrupción o sea esperamos cinco años para traer un miembro de la corrupción en Colombia para que ese miembro de la corrupción hoy tenga a su cargo hace más de siete ocho meses la app y no ha hecho el cierre financiero o sea todo esto es mentira le mientan a los del pacífico entonces la gente dice no pero esos fueron los del chocó que les mintieron no nos mienten a nosotros a todos los colombianos a todos aquí que somos tan avispados también nos mienten entonces nos Carlos Alfredo pero venga recuerde que nosotros no es que tengamos muy buenos socios recordemos el socio bueno que tenemos nosotros en Energía Pereira los nule o sea nada más aquí se busca al más bandido aquí no se busca la persona buena para hacer un negocio y no lo meten de socio ahí a hurtadillas por debajo eso la carta volteada en aguas y aguas y nos buscan es al más bandido yo le digo una cosa a los bandidos a los que les gusta delinquir hombre no se roben lo público vayan hacer sus negocios ustedes son personas de negocios de alto riesgo y como personas de negocios de alto riesgo pues sigan en ese bandilaje pero no se metan en lo público porque le van a quitar la salud a la gente la educación las vías las vías todo por favor a esa gente si le digo yo desde aquí desde esta tarima venga déjenos que nosotros con los bandidos estamos luchando pero los ladrones de lo público de lo público pero es que lo dijo el procurador general de la nación ya los carteles del narcotrazo y conociste los carteles de la contratación don william ahora que usted menciona carteles oiga todo se volvió carteles estamos hablando de los carteles de la toga carteles de la salud carteles de la vencida el cartel de la contratación el cartel de la de la construcción el cartel todos son carteles y son organizaciones que han existido siempre pero que ahora apenas nos estamos atreviendo públicamente a mencionar los tales carteles antes de terminar quisiera decirles que el tema de los atarrizajes de aviones privados de la repuesta Mateján ya sigue sin resolver y lo siguen ocultando porque a pesar de que la fiscal general de la nación anunció la detención de 11 personas con conexiones en el aeropuerto de Cali en Palmira Valle y la ciudad de Cartago el aeropuerto de Cartago donde aterrizaron algunos aviones que venían de Estados Unidos hacia y de México hacia Cali y en vez de aterrizar en Cali seguían a una baja altura para no causar problemas en los radares de la aeronáutica civil llegaban a Cartago llenaban de cocaína y lo regresaban y nadie preguntaba absolutamente nada y esos aviones algunos de esos aviones estuvieron estacionados parqueados en el aeropuerto Mateján por varios días sin que nadie dijera nada inclusive algunos de los visitantes que llegaron en esos aviones dijeron que venían a una fiesta y lo que pasa es que según entendemos nosotros y por informes de algunos testigos nos enteramos de que en esta transacción de los aviones de Pereira que venían para Cartago esos aviones estaban utilizados o siendo utilizados para el transporte de cocaína y en ese negocio hay personajes muy importantes de la sociedad pereirana y también de la política pereirana lo que está ocurriendo en el aeropuerto Mateján además de lo que la APP está destruyendo en vez de construir en el aeropuerto de los pereiranos que le entregamos a una organización que tiene problemas con el Odebrecht en el sentido de la corrupción como les parece nos parece muy grave lo que está sucediendo William y váyase despidiendo de una vez porque ya nos vamos yendo Sí, señor para decirles que los esperamos el próximo sábado aquí mismo a la misma hora para que sigamos hablando de esto y a ver cómo se empujan algún tipo de solución algún tipo de resolución de todos estos hechos de corrupción que nos están prácticamente consumiendo a todos buen fin de semana para todos y nos vemos la semana nos escuchamos la próxima semana Ricardo despídase entonces Bueno, yo quiero invitar nuevamente a la gente a las ocho y media en la Cárder que defendamos el agua la vida el medio ambiente y feliz día para todos Bueno, un especial sábado para todos que acabe este fin de semana y este puente del Semana Santa a pasarlo todos en paz Bueno, yo voy a decir lo siguiente pensamiento sin acción no es nada ¿de qué vale tener pensamiento si no tenemos la acción permanente en una sociedad ávida de soluciones que se queja que critica pero que no aporta nada para poder solucionar lo que está pasando Esperamos que la gente entienda que no necesitamos más caifases que necesitamos gente pensando gente haciendo tareas por la sociedad construyendo entre todos haciendo lo mejor posible y decirle a esta sociedad todo lo público es de la sociedad por lo tanto todo el mundo puede preguntar yo le felicito y agradezco a otras organizaciones sociales que están haciendo una buena tarea en el departamento de Risaralda bienvenidos a eso que están haciendo y estaremos en contacto permanente con todas las veedurías en Colombia que hacen parte de nuestra organización de la red nacional de veedurías y hasta aquí hemos llegado hoy en esta en mi opinión ¿cuál es la suya? para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite antena de los andes 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 antena de los andes